Hola, espero que estéis bien y que sigáis motivados con la guitarra. En este vídeo os quería enseñar una colombiana de mi tercer disco, Mar de Azar, de 2010, titulado también Mar de Azar, ya que es el tema que da el nombre al CD. Esta colombiana empieza por el tono de Mi. Luego después modula el tono de La mayor, modula a Re mayor, para terminar de nuevo en el tono de Mi mayor. Hemos visto la modulación en algunos temas de guitarra, donde la música pasa por varios tonos, como el zapateado de Paco de Lucía. Ya sabes, la modulación se trata de ir de un tono a otro sin que choque mucho al oído, sin que se note mucho. Una progresión suave. Os dejo aquí el enlace al vídeo y el enlace al audio del disco os lo pongo en la descripción. Ahora voy a hacerla lento y explicando y tocando por partes. Fíjate, empezamos en el traste 12. Vamos a la segunda. Lo hacemos una vez libre y la segunda a ritmo. Fíjate, empezamos en el traste 12. Fíjate, empezamos en el traste 12. Fíjate, empezamos en el traste 12. Fíjate, empezamos en el traste 12 la пров fría. Todavía seguimos en mi mayor. Y ahora va a empezar la modulación. Fíjate, estábamos aquí. Fíjate. Fíjate, estábamos aquí. Y levantando la cejilla. Fíjate. 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 Ya estamos en la mayor, ya hemos modulado. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya estamos en Rey. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya hemos modulado a mí. La modulación la estábamos haciendo cuando hemos hecho esto. Ya estábamos en mí. Y empezamos. Esto es lo que hacíamos al principio. Bueno, pues esta falseta se repite y ya cambia después de la escala. Un Dm en el 4. Bueno, y esto es todo. Espero que os sirva como ideas, o para cogerlo en parte, o incluso todo. Agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Me despido, hasta la próxima.